No aguanto más Esta distancia que me tiene loco y mal Casi ni duermo para poderte encontrar Buscándote, bebé, voy por usted Estoy buscando la manera de poderte tener Utilizando todos mis sentidos estoy metido en ti Te ve, muriéndome por no tenerte La distancia que hay entre tú y yo Solo son números, miles de kilómetros De verdad tengo ansias de verte De sentir tu calor y de hacerte el amor Se me aceleran mis latidos por todo lo que he vivido Lo que siento por ti, nena, nunca yo lo he sentido Porque fuiste de mi lado, no sé En no tenerte desespera me entiendes Loquito por ti o sin ti Me volveré yo loco, no podré sobrevivir Nunca yo podré aceptarlo Baby, tendremos que escapar Que el resto no importa Piensa en lo nuestro, no hay formas Somos tú y yo con el mundo Ven, sigamos nuestro rumbo Y si acerca la noche, déjate llevar Que aquí nada te va a pasar Que las estrellas yo te haré tocar De la distancia que hay entre tú y yo Solo son números, miles de kilómetros De verdad tengo ansias de verte My love, oh, de sentir tu calor Y de hacerte el amor Quiero hacerte el amor y perder la razón Quiero hacerte venir pa' que tú estés conmigo Aunque tus padres acepten nuestra relación Nos alejes por su convicción Cada mañana que nos levantemos de la cama Verás lo que se siente De ver el mundo diferente Cuando estás conmigo Cada mañana que nos levantemos de la cama Verás lo que se siente De ver el mundo diferente De la distancia que hay entre tú y yo Solo son números Mines de kilómetros De verdad tengo ansias de verte My love, oh, de sentir tu calor Y de hacerte el amor Yo soy de mí Jambeat Timelo Taylor Gravity Music Jamil Gravity Dante Pero no pierdo la esperanza De algún día Volver a estar a tu lado Demostrarte en lo profundo de tu alma Cuanto de ti Estoy enamorado Estoy enamorado Túshirt de ti ¿Cómo te darás? Tres Crear de ti C fear de ti Que te dás De algún día Tres Que te déjame Tres